Bueno, fue una experiencia sumamente hermosa, enriquecedora, disfruté cada etapa de preparación, prepararme previo en lo personal, que nos maquillen, que nos peinen, que nos hagan las uñas de las manos, que nos mimen, porque era un mimo, la verdad que era un mimo, más allá que uno siempre está a las corridas, entre pasada y pasada, corre y no presta atención de tantas cosas, nos estaban mimando todo el tiempo. Así que eso es sumamente gratificante, es un cariño, es un mimo al alma, y bueno, estoy re feliz con esa experiencia vivida. Y bueno, ¿qué te decía la gente? ¿Qué te comentaba? Bueno, la gente estaba muy expectante, siempre tienen sus candidatas favoritas, ¿no? Pero el aplauso de atrás, el aplauso final es el que te llena el alma y decís, bueno, estamos encaminadas, estamos haciendo bien las cosas, no importa el resultado, en este caso, en lo personal, no pasé al top 5, pero sin importar eso, el apoyo de la gente que tuve antes, durante y después y que sigo teniendo, es impresionante. Entonces, bueno, estamos encaminados, hacemos bien las cosas. También destacar que fuiste una de las únicas madres que participó. Fui la primera mamá en Latinoamérica en participar, y la única carlospacense también, hasta ahora. Así que abro la puerta para todas las chicas que quieran, se pueden cumplir los sueños, se pueden alcanzar, sin importar si sos mamá o si estás casada, que es mi caso, yo pude participar. Y ese es el mensaje que quiero transmitir, que si les gusta el certamen, les gusta vivir toda esta locura, porque es una locura hermosa, que participen, que se animen. Y destacar que también tenía un fin solidario, ¿no? Sí, era la recaudación de leche, una de las chicas fue al top 5 por recaudar, pero muchísimos vasos de leche, fue impresionante el apoyo que tuvo esa chica, Karen, fue impresionante. Era leche larga vida y en polvo, eran para vasos de leche y Fundación Córdoba Voluntaria. Bueno, ¿y ahora cómo seguís? Bueno, y ahora estoy participando en Villa Rumipal para la elección de la reina. Ayer, el día domingo, hicimos la presentación de las postulantes al pueblito y en marzo se va a determinar. Ya hicimos una capacitación previa en enero, conocimos Rumipal, nos capacitaron con turismo, hicimos promoción turística, así que bueno, fue una jornada muy linda también, larga, pero de mucho aprendizaje. ¿Pensás presentarte de nuevo en mi Sudamérica? Sí, vamos a ver cómo me va con Rumipal, si no, bueno, está la fiesta del alfajor también que me gustaría en la falda previo y si no, fin de año en mi Sudamérica de nuevo, sí, sí, sí. Sofí, ¿qué balance podés hacer de lo que se vive ahí adentro, el trato? ¿Por qué hay muchas también versiones un poco negativas de este ambiente? Mira, es mi primera experiencia en este tipo de certámenes, pero te puedo asegurar que hubo compañerismo y no es para fingirlo ni para mentir ni decir algo que no tenga que decir. Realmente hubo un compañerismo. Entre nosotras, por lo menos entre las postulantes, había un compañerismo. Como yo estuve enferma la misma semana antes de participar, estuve internada y todas las chicas, el cariño, el apoyo, Sofí, estás bien, lo que necesites, se sentía realmente. Había una sana competencia. Más allá de que es una competencia, no estábamos queriendo cortarle la cabeza a la otra ni mirándonos mal. Más, nos hicimos amigas y tres de mi Sudamérica, las tres, estamos participando en Rumipal también. Entonces, bueno, se ha hecho una amistad y eso está bueno. No se dan todos los certámenes. No se dan todos los certámenes, en este por lo menos se dio. Así que, bueno, bien, bien porque uno se siente cómodo de un equipo humano muy bueno.